Hola, ¿te cuento un cuento? El cuento de día de hoy también forma parte de nuestro libro Historias del Bosque. Además, es la continuación del de la llegada del gigante. Te va a gustar mucho, está muy interesante. De tanta confusión, hay alguien que no se ha dado cuenta de nada y que no ha salido de su casa. Es Sanadientes, un gnomo que es muy buscado por todos los que les duelen los dientes, porque es dentista. Sanadientes, en ese momento, está examinando una nueva pinza para sacar dientes cuando siente golpear a la puerta. ¡Que pase el primero! Dice, ¡vamos, adelante, sin miedo! La puerta se abre y aparece el castor con un pañuelo atado alrededor de la cabeza. Sanadientes le hace señas de avanzar. ¡Vamos, siéntate aquí! El castor le responde, ¡no, no! Vendré mañana para hacerme sacar el diente. He venido a decirte que ha llegado un gigante que tiene dolor, no sé bien si de muelas o de dientes. En resumidas cuentas, ¡ven rápido! El castor escapa y Sanadientes se queda allí con la pinza en la mano. Un gigante con dolor de muelas, ¡caramba! O el castor está loco, o yo soy un dentista muy famoso que vienen a conocer el tarme también los gigantes. Sanadientes corre afuera de la casa y descubre que el castor no había enloquecido. ¡Ay, cómo sufro! Susurra barba roja. Se adelanta a Sanadientes. ¡Vamos, vamos, veamos! Abre la boca. Ordena gritando y mirando dentro de la boca abierta de par en par de gigante. De inmediato, ve una caries grande como un sillón. Coraje, debemos organizarnos. Calma, calma. Ordena el dentista. Llamen a Ginebra, al doctor y a todos aquellos inscritos en el trébol cuatro hojas. ¡Prepáremosnos! Dicho y hecho, Sanadientes y Ginebra preparan la intervención. Los animales van al bosque a buscar hierbas, vallas y raíces especiales. El ratón, con la ayuda del castor, se pone a construir un puente móvil, al cual fijan una mecha fabricada por el herrero. Se prepara también una jeringa y un gran toallón. En tanto, el gigante Barba Roja ha sido recostado en la hierba en un espacio libre de árboles. Coraje, le dicen todos. Sé valiente. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Responde susurrando con un hilo de voz el pobrecito. Se acerca el gnomo doctor con algunos voluntarios que transportan la jeringa. Te vamos a aplicar la inyección. No tengas miedo, Barba Roja, y sobre todo, ¡no grites! Bajo un toldo, Sanadientes se prepara para la intervención, lavándose esmeradamente las manos. Nervios sólidos y mano firme, dice a los voluntarios del trébol de cuatro hojas. El caso no me parece grave. El peligro es que el gigante, mientras trabajemos, cierre la boca. Finalmente, todo está listo. Barba Roja ha estado hasta ese momento tranquilo y silencioso. No ha dicho ni siquiera una palabra cuando le aplicaron la inyección. Pero ahora que ve el torno, comienza a temblar. ¡Vamos, vamos, gigante valiente! Dice Sanadientes. Es cosa de nada. No te va a doler. Y el torno comienza a girar. ¡Tú! Y ¡Tú! ¡Ah! Gime el gigante. Y con el aliento, saca a Sanadientes y a sus asistentes fuera de la boca. ¡Coraje, amigos! ¡Vamos pa' adentro! Grita el dentista. La inyección hace su efecto y Barba Roja se amodorra. Y en un par de horas, la caries está limpia y arreglada. Y está lista una pasta especial para tapar el agujero en el diente. Con la ayuda de todos, se ha resuelto este caso extraordinario. Sanadientes está satisfecho y orgulloso. También los gigantes vienen a tratarse conmigo. A lo mejor, tengo éxito si trato de curar a las hormigas. Al otro día, delante de su consultorio aparece una nueva chapa que dice Sanadientes, dentista, recibe a los gnomos de 9 a 11. A los animales del bosque, de 16 a 19 horas. Y a los gigantes, ellos deben pedir turno. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!